Hola, la mujer de hoy es María Montessori. María Montessori es una educadora italiana que todo el mundo conocemos por el famoso método de las escuelas Montessori, pero pocos sabemos detalles interesantes de su vida. Fue la primer mujer graduada de la Universidad de Medicina en Roma, pero no le fue fácil ya que para este momento existían reglas que no le permitían a las mujeres estudiar con los otros estudiantes masculinos y hacer investigaciones sobre cadáveres desnudos. Entonces María Montessori tenía que hacer sus investigaciones y sus tareas en horas nocturnas y en solitario. Sin embargo, ella se adaptó y se convirtió en la primera mujer graduada de la Escuela de Roma, de la Universidad de Roma. Durante esta época también ocurrió algo muy interesante. Tuvo un amorido con el decano de la universidad, Giuseppe Montessano, quien fue el padre de su único hijo. Cuando María queda en embarazo, ella decide junto a sus padres que por esta razón no va a interrumpir sus estudios universitarios y que van a enviar a este pequeño a un internado. El pequeño Mario lo mandan a un internado, pero María Montessori, aunque lo negaba ante la sociedad, seguía teniendo contacto con su pequeño. Durante este tiempo del crecimiento del menor, María iba avanzando en su investigación y en su vida profesional. Se especializó en pediatría y en ortopedia. A la medida que iba desarrollando sus conocimientos, se daba cuenta que sus niños necesitaban aprender porque estaban en estado de convalescencia o porque tenían alguna deficiencia de salud. Entonces allí ella empezó a desarrollar métodos específicos para ayudar a estos menores a continuar con su desarrollo intelectual, lo cual se fue haciendo muy popular ya que ella utilizaba metodologías poco convencionales como la intervención de materiales, como la estimulación temprana. Así que a muchas familias adineradas empezaron a contratar sus servicios para que le enseñara a sus hijos. Ya siendo esto muy popular, el gobierno local llama un día a María Montessori porque se da cuenta que hay bastante vandalismo en la ciudad de Roma y en algunas otras ciudades ya que los padres salían a trabajar y los menores quedaban solos en las calles. Con el aval del gobierno, María Montessori crea la Escuela Bambini, algo así como la Escuela del Niño y se convirtió en un centro donde los niños que estaban solos durante varias horas llegaban allí, aprendían de cierta manera diferentes formas para mejorar su adaptabilidad a la sociedad y su comportamiento. Siendo ya esto un método famoso, era el momento de la guerra y Mussolini quiso adaptarlo a nivel nacional, pero María se rehusó ya que no estaba de acuerdo con que la educación y las ideas fascistas se juntaran en esta misma idea que tenía el dictador Mussolini. Por esta razón María tuvo que dejar el país, fue exiliada en España, ya en España siguió trabajando en lo mismo que era su pedagogía, la medicina y fue siendo nuevamente muy popular y también reconocida en España. Como entramos en época de guerra, entonces María decide viajar a la India, a la India lejos de todo este problema que existía la guerra en Europa. Pero sucede que llegó la guerra a India también, el imperio inglés quería retomar India, entonces María y su hijo fueron apresados. Dentro del arresto domiciliario, una de las concesiones que pidió María fue que le permitieran enseñar su metodología y sus clases didácticas para que así su pena fuera menor. El gobierno lo aceptó, María y su hijo, entonces desarrollaron este método también en la India y fue enseñado en cerca de 1500 escuelas en todo el país. Así que el método ya había trascendido, era Italia, era España, era Europa y también era India. Luego llegó América, donde fue reconocida también a nivel nacional en muchos lugares por la practicidad y por la eficiencia del método para que los mejores mejoraran sus posibilidades. María Montessori fue nominada varias veces al Nobel de Paz y fue una de las mujeres que dejó un legado increíble para la humanidad. El método Montessori nunca fue patentado, así que las escuelas hoy en día que utilizan esta metodología pueden llamarse escuelas método Montessori porque es un legado que ella le dejó a la humanidad a través de su hijo Mario, quien fue la última persona que estuvo a cargo de todo lo que tenía que ver con los derechos de esta metodología creada por una mujer inquieta y una mujer que quería que todos los niños del mundo tuvieran la oportunidad para desarrollar sus habilidades a su propia conveniencia y a su propio ritmo. María Montessori, la mujer de hoy.